En Venezuela estamos viviendo una situación bien difícil, una crisis, especialmente en el Ministerio Público, debido a un gobierno que no es demócrata y que asumió la independencia de los poderes públicos como una amenaza a su estabilidad. Y así consideran al Ministerio Público, bajo mi gestión, como una amenaza. Y lo que ocurrió el sábado 5 de agosto fue la materialización de las amenazas y asedios que durante meses vivimos todo lo que trabajamos en el Ministerio Público. Nuestra institución fue asaltada y tomada militarmente por la fuerza de las valloneras. Más de 300 militares de la Guardia Nacional y otros cientos de funcionarios de la policía, la policía política, participaron en ese deshonroso evento. El personal directo por los altos funcionarios del Ministerio Público y muchos fiscales fueron desalojados de forma violenta de sus lugares de trabajo. Ellos y todo el personal fueron sometidos a degradantes humillaciones. Muchos han tenido que abandonar el país por temor a represalias o que atenten contra su vida. 64 fiscales nacionales especializados en corrupción se les dictó prohibición de salida del país sin ninguna fórmula procesal, o sea, por capricho del gobierno. Y todo esto tiene mucho que ver con la investigación de Odebrecht. Todos ustedes conocen ese caso, el mayor hecho de corrupción en la región. Y eso los tiene muy preocupados y angustiados, porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones, mondos y personajes que se enriquecieron. Y que esa investigación involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno. Y con toda casualidad en este evento sobre delincuencia organizada, yo quiero advertir o hacer una reflexión, porque cualquier información que ustedes remitan en este momento al Ministerio Público va a ser utilizada para fines contrarios a los preclistos. Sería destruir a la evidencia, aprovecharían la información para atentar contra la fuente. Estas son las consecuencias que hemos tenido nosotros que enfrentar. Nuestro país se ha visto como las instituciones, hemos visto todos, como las instituciones se han degenerado, se han apartado de la legalidad, se han convertido en auspiciadores y promotores de un gobierno totalitario. Fíjense que el actual, el insurbador, el que fue ilegítimamente, o el que funge como ilegítimo fiscal general de la República, en el día de ayer dijo públicamente, yo les voy a decir textualmente lo que él dijo, que aquel que sea solidario con mi persona, que todo aquel que me apoye, o que trabaje, o que haya trabajado conmigo, es cómplice de los delitos que ellos mismos inventaron para perseguirme, para perseguir a mi esposo, a mis amigos, a los fiscales del Ministerio Público, que solo realizaban su labor, su trabajo. O sea que hay una persecución sistemática en mi contra. Y por supuesto, yo denuncio este seguimiento, este acoso que me tiene ante la comunidad internacional y especialmente ante ustedes, hermanos fiscales. Es difícil la situación que estamos viviendo en Venezuela, y especialmente la que yo estoy viviendo. estoy siendo asediada, perseguida. Y el pueblo de Venezuela también, perseguido y dominado a través de las armas, del hambre y de las enfermedades. Es un calvario conseguir alimentos y medicinas en nuestro país. Y el gobierno pretende dominar a mi pueblo, a mi Venezuela, a través de la miseria. Y eso lo denuncio ante ustedes. Y me gustaría que este audio, de estas palabras que yo dirijo, sean difundidos a través de los medios de comunicación. Y agradezco, por supuesto, no solamente la oportunidad que me dan de dirigirme a ustedes, sino también su solidaridad, todas las muestras de afecto y comprensión que he recibido de todos ustedes. Muchísimas gracias por eso. Y tengan la certeza que no dejaré de luchar. Podrán inventar casos, me podrán inventar delitos, podrán seguir encarcelando y persiguiendo a mis familiares y a mi entorno, pero jamás renunciaré a algo que juré, que es defender hasta el último aliento, la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela. Y también les pido que no abandonemos a Venezuela. Pido su solidaridad. Pido que me acompañen en esta lucha. Es grave lo que está pasando en mi país. Y muchísimas gracias, hermanos fiscales, por haberme escuchado. Mil gracias, Luisa. Al revés, tener la confianza en tus compañeros que creen en tu lucha en defensa de la democracia y en especial en la autonomía técnica del Ministerio Público. Y si están de acuerdo, haríamos que fuera público esta llamada que se grabó para que todos los medios de comunicación conozcan la versión de lo que está sucediendo. Gracias. 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 Gracias.